Bienvenidos y bienvenidas a Notijuanma, el primer video noticiero a través de las redes sociales, con información que se genera en Tulancingo, en la región, en el estado de Hidalgo, en México, y en el mundo. Notijuanma. Profe Daniel Duarte, ¿Cómo llega usted aquí a Tulancingo? Porque usted ya tenía una trayectoria en el fútbol profesional. Bueno, yo venía de haber jugado en Atlante, en primera división, sube con América, Atlético Español, lo que es ahora en Necaxa, anduve por varios equipos de segunda división, como fue Morelia, Querétaro, Cuautla, Zacatepec en primera también, Pachuca, Osos Grises, y de alguna manera vengo aquí a Tulancingo y la gente me arropa, la directiva cumple mis expectativas y me quedo. Y después juega en el Cuautla, Losos Grises, que jugaba en Toluca, ¿No? Que además jugó un partido de ascenso contra el Campesinos. ¿Jugó usted aquella final? Ya estaba en Campesinos. Era el inicio de la década de los ochentas, esa época romántica de los ochentas, ese Tulancingo también muy tranquilo, esa segunda división que era de mucha, mucha agarra, ¿No? ¿Por qué llega usted aquí a Tulancingo? ¿Cómo se da ese arreglo con la directiva? Bueno, yo tuve una lesión en Morelia y no me quise operar para seis meses, estaba un entrenador, Panchito, aquí en Tulancingo, me lo encuentro y me invita a venir. Entonces, de esa manera yo llego aquí a Tulancingo, pues hablo con la directiva, me acuerdo que el equipo iba muy mal, y llegamos Aarón Juárez y yo, y el primer partido que jugamos lo ganamos a Tlaxcala, 4-2. Los Lobos de Tlaxcala. Los Lobos de Tlaxcala. En esa época, ¿No? Si te acuerdas que jugamos con dos extremos y un centro delantero, yo era punta derecha o izquierda. Hice usted muy buena mancuerna con Julio Mendoza, con Andrés García, con el Pocholo Mendoza, ¿No? ¿A qué otros recuerda usted? Ah, pues a Reséndiz, Villa, si te acuerdas de este Silverio Rivera, que ahora es el el utilero de Cruz Azul. Ah, ok. Mendoza, el Pelón Mendoza también, muchos, muchos jugadores que vinieron aquí, pero la base siempre fue Julio Mendoza, Lola, Reséndiz, y yo, ¿No? Mi compadre Tágano también. Sí, claro, claro. A Duarte se le recuerda muy delgado, muy ágil, pero sobre todo por goles que fueron claves, ¿No? Como una liguilla, cuando juegan aquí contra el Colima, en esta portería que anota usted el segundo gol, y parece que el equipo llegaba a las finales de la liguilla de la segunda división, ¿No? Yo no sé qué, qué pase en un partido en Colima, no si tú te recordarás que íbamos ganando en el primer tiempo 2-0, y con ese resultado nosotros pasábamos a la final. Sí. Y nos expulsan a tres jugadores en el segundo tiempo. Sí. Y nos ganan 4-2, ¿No? Pero muy buenas, muy buenas experiencias. Recuerdo mucho el partido de Texcoco para pasar a la liguilla, Tito Torres. Tito Torres. Tito Torres, y este, subí la foto porque la tribuna estaba llena, pero ahora la gente de Tulancingo. Sí, no, nosotros tenemos todo el apoyo, y es lo que estoy viendo, si tú te das cuenta ahora en este nuevo proyecto que traemos, pues a pesar del clima hay una buena entrada, tenemos el apoyo de ustedes, y pues la idea es hacer un equipo de garra, un equipo que luche, que meta, y que podamos llegar a Tulancingo de de antaño, ¿No? Oiga, profe, ¿Qué pasa después de que el equipo se va de aquí de Tulancingo, de esta plaza, en el ochenta y cinco, el último partido, lo recuerdo, contra el Poza Rica, que usted también lo debe de recordar, ¿Qué pasa después con usted y con sus compañeros? Bueno, varios fueron a jugar a primera división, porque, pues, agarramos nivel, a mí me invitaron a San Luis, pero como mi carta la habían vendido con todo y el equipo a Chetumal, pues yo paré, fui a jugar un año a Estados Unidos, a Pasadena, y regresé, y pues, puse un negocio, y ya dejé el fútbol. Pero, si yo se dono clases, ¿No? Aquí en algunas escuelas. Regresé aquí, di clases de educación física, y varios equipos de fútbol de las escuelas particulares, sí, dirigí con Santiago dos años, y tres años con el loro Tulancingo, que también lo metimos a a una liguilla. Muy bien, se llegan a ver, se llega usted a reencontrar, por ejemplo, con Mario Díaz, que ahora anda en Morelia, con Gerardo Cifuentes, con Vicente Casillas, que los hemos visto dirigir en otros equipos, algunos ahora son directivos, llegan a reencontrarse, se llegan a platicar, se hablan por teléfono. Sí, tenemos un contacto, inclusive ahorita yo les decía a los chicos de aquí, la importancia de todo lo que ellos han hecho, ¿No? Porque nos reunimos nuevamente todos los jugadores de Tulancingo, unos están muy bien económicamente, otros pusieron un negocio, otros pues no están bien, y entonces la idea es hacer un grupo donde nos podamos apoyar todos dentro del fútbol. La idea es traerlos para fuerzas básicas para los proyectos que tenemos, y vengan aquí donde son muy queridos. Y finalmente, profe, ¿Cómo recuerdas tú de esa ciudad de Tulancingo, esa ciudad de los ochentas? Híjole, es para mí, es algo descriptible, o no tengo las palabras para para decirlo, para mí esta ciudad es como si fuera mi casa, yo soy del distrito federal, pero toda mi vida la viví aquí, es por eso que al traer el equipo fue traerlo a Tulancingo o a Tulancingo, o sea, apostamos por eso, para que ayer me encontraba, me encontré al señor Arroyo, que es el director del deporte en Hidalgo, Pepe Arroyo, y me comentábamos esto, ¿No? Queremos traer esto para que sea una plataforma para los chicos, para los chicos de aquí. Cuando niños, era usted el ídolo, como muchos jugadores, muchos querían ser Duarte, muchos querían ser este Andrés García, todos, este, los veo ahora ya, a lo mejor hasta papás y hasta abuelos, ¿No? Sí, fíjate que me ocurrió una anécdota muy padre, no sé si tú recuerdas un partido contra Tapatío aquí, un vuelo olímpico, exactamente de esta esquina, yo volteé para tomar vuelo y un niño de la tribuna me gritó que un gol olímpico, yo le pegué, no le pegué para hacer un gol olímpico, inclusive me volteé porque sentí que le había pegado mal y, y teníamos entrenado al Charro Lara que te decía muchas cosas, y escucho que es gol y luego me vienen a abrazar, y ayer exactamente, ese niño que ahora ya es una persona adulta, este, me lo recordó, ¿No? Son, son situaciones que te vuelvo a retirar, te dicen que el, se te enchine la piel, la piel, ¿No? Por eso te digo que, me dices, soy fulano de tal, y te acuerdas cuando me dediqué hasta el gol, ¿No? Gracias, bueno, gracias profe, muy amable. un placer, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.